Música 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 Buenas tardes el arranque y a la disminución de velocidad. En este momento estamos saliendo a una altura de 58 metros de Torre Expositor y vamos a descender a Torre Zaragoza con 48 metros de altura a nivel cabiz. Si tienen alguna duda acerca del recorrido o del teleférico me la pueden hacer. Es una zona histórica ya que aquí se llevó a cabo la batalla del 5 de mayo de 1862 en donde el ejército mexicano derrota al ejército francés. La batalla se desarrolla en el Fuerte de Guadalupe que está hacia la parte posterior de la cabina de su lado derecho. Se ve una estructura, bueno se ve como una explanada que irá por donde pasa la victoria y la estructura que se ve hacia arriba de piedra con cristal era el fuerte que era necesario ser intervenido para poder tomar la ciudad y ahora ahí lo que se ve de cristal es un museo dedicado al funeral de Zaragoza. De su lado izquierdo las instalaciones del INA con el Museo de Antropología Regional del Estado, el cual se divide en tres salas desde lo que es Puebla Prehispánica hasta Puebla Moderna. Y bueno, este junto con los dos mundos que están en las fuertes y tienen un costo ya que son mundos generales administrados precisamente por el INA, a excepción de los días domingos como el que son rascos, así que en el tiempo yo les voy a ir a la que vayan a visitar. La estructura popular, el auditorio de la reforma, del mismo lado izquierdo, el cual fue construido debido al centenario de la batalla. Cuenta con una de las mejores acústicas que hay en el país y actualmente es casa de la Filarmónica de Puebla. Y la Torre Norte, que es la que se ve un poquito hacia la derecha, es la única que cuenta con campanas, con un total de 17, incluyendo la María que pesa 8.5 toneladas y es la campana que cuenta la leyenda recibida por los Andrés. Toda la piedra de Cantera con la que fue construida fue extraída precisamente de aquí del Cerro de los Fuentes. Y bueno, tardaron aproximadamente dos siglos en concluir únicamente el acto. Un poco más hacia adelante, en la zona de Angelópolis, donde están todos los edificios, observa la estrella de Puebla, que ve ahí únicamente las circunferencias. Esta rueda de conservación itinerante cuenta con 80 metros de altura, 22 metros más alta que el teleférico, aunque la vemos un poco más pequeña. Nosotros estamos sobre el cerro, así que hacemos un poco más de altura. ¡Gracias!